Yerbe agua en una olla y vierte un poco de aceite de oliva. Pon el espagueti agregando un poco de sal. Saca, escurre y reserva. En una sartén con aceite de oliva, fríe el ajo y los hongos hasta que vayan tomando un color dorado. Agregue el perejil, orégano y salpimenta al gusto. Sirve la pasta en un plato. Pon encima los hongos, las nueces y el queso parmesano.